Prove de todo y al fin he fracasado En todos lados he buscado señal para acercarme a ti Para acercarme a ti Y a todo el mundo hago la misma pregunta Y me repiten que no pierda la fe para acercarme a ti Para acercarme a ti Será que yo no pienso en otra cosa desde que te vi llegar Mi corazón enloquecido y no lo puedo controlar Soy para ti Que no lo ve, sale tus ojos Estoy aquí, sé que es un marcado y de rojo Y aunque tú te escondas Seguiré en tu sombra Yo daría todo para ti El tiempo pasa pero tú ni te enteras Que por tu amor estoy sufriendo de veras Ya no puedo más No lo resisto más Pero la luz en el final del camino Me ha convencido de aceptar mi destino Y que me acerque a ti Oh, voy a acercarme a ti Será que yo no pienso en otra cosa desde que te vi llegar Mi corazón enloquecido y no lo puedo controlar Soy para ti Que no lo ve, sale tus ojos Y estoy aquí, sé que es un marcado y de rojo Y aunque tú me escondas Seguiré en tu sombra Yo daría todo para ti Oh, para ti Yo daría todo para ti Para ti Yo daría todo para ti